Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy GamerWiz Y bueno, nos encontramos en la siguiente parte de la serie de Studio VK Y bueno, después de que se descompuso la computadora Ya por fin he vuelto, la estoy editando Y estamos en la zona Skeletons, según yo Vamos a continuar, de momento seguimos en la misión de curando al enfermo Para, pues obviamente curar a mi novia, que se la querían tragar De momento quiero, ok, te puedo descargarlo como puesto avanzado Ahorita voy a ver por esta torre, a ver que encuentro por la zona de alrededor Para checar más o menos que con la cosa O sea, oye, eso me da en mis naves Para mayores de 18 a que Bueno, de momento lo de inspeccionando en el 1 Si, lo haces exactamente igual que como lo haces en el Studio VK1 Vamos de momento a investigar toda la zona, este gameplay no va a durar mucho Pues porque no me dio tiempo de hacer uno más largo Pero, pues ahora sí que todo hay que configurar la computadora Porque como perdió muchas de las cosas que tenía antes De momento ya todo está investigado Uy, 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 uy Ok, nada, esperemos que funcione Sí, 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 sí Combustible rojo Ok, ok De momento todo bien, investigando Por cierto, cuando se llena esa barrita naranja Significa que Ya hemos investigado toda la zona de alrededor Ok, quedan muchos signos de interrogación Todavía Vamos a checar qué más hay Ok, ok, ok De momento programas de calidad de rey Eso no me gusta Ok, vamos a ver el mapa para más o menos ver Donde están todas las ubicaciones que estamos descubriendo Sé que esto es un poco tedioso Sin embargo, pues Si quieren adelantarle un poquito Para saltarse todo esto de investigación Pues pueden hacerlo De momento todo bien Para la gente que se haya quedado Obviamente Todavía muchos signitos Todavía pues Mucha zona ¿Qué es eso? Núcleo de la plaga Ok, me imagino Que aquí es donde Provienen los zombies O algo por el estilo Dice que está Infectado Ok Ok, ok, ok Está rojo Lleno de sangre Pues yo me imagino Que ya debe ser muy peligroso Ya iremos otro día Porque la verdad Ahorita no tengo Ni el armamento Ni nada Como para poder ir allá Todavía Se ve peligroso No me quiero arriesgar Al menos por ahora Si este capítulo Llega a 15 likes Pronto iremos a ese lugar En el Street of Decay 1 Ese tipo de lugares Se llamaban Plagas O infecciones Aquí se llaman Núcleos de la plaga Que es casi lo mismo Me imagino En el Street of Decay 1 Cuando eso pasaba Era un lugar Con bastantes Zombies Y con Un zombie De los aulladores Esos que sacan sangre Por la boca Escena muy Muy macabro Cuando lo digo así Pero pues es lo que pasa Tengo que explicarlo bien Ok, ya más o menos Vi como bajar rápido Se buggeó el juego No sé por qué No hay ruido Eso no me gusta Para andar Uh, sí, una mochila Ok, tienen zombies Me imagino que me han de haber escuchado Pero ahorita Me los voy a tragar A todos Este juego El zombie Ya se inscribió Ok No sé por qué No estoy subiendo Es que Esta cosa De neta Este juego Tiene muchos fallos Muchos, muchos fallos Y no es culpa De mi computador Ni del programa Que graba Ok, otro zombie Ya se inscribió Ya, muerto No se inscribió Ni que nada Ok, obtuvimos un poquito más De la monedita Para comprar Es que no me No, no me cabe Cuando vamos a seguir investigando Ya no me cabe nada más Ya no me cabe nada más Ok, voy a ver si algo No lo necesito Pero pues es que Creo que todo lo necesito Sí, creo que todo lo necesito Ah, qué chafa ¿Eh? Animodes Pues de momento Vamos a continuar Porque Hay más Pues es que Neta que Sí quiero buscar esas cosas Para mi amiga No entiendo No entiendo por qué Se está laggeando Tanto el juego Programas de calidad Ah, ok Eso sí no fue del juego Eso sí fue de la De la grabadora De la grabadora Del programa de grabación Creo que el que está fallando Soy yo Ok Vamos a Venir por aquí Según yo Por aquí Hay un coche Esperamos que no Uy Puedo usar las cajuelas Ah Ok, ok Si quisiera los coches dañados Yo pensaba que no Yo pensaba que no Ok Pero es que no me cabe nada más Es que neta Que quisiera tirar algo Que no importa mucho Pero no puedo tirar nada En la bolsa llevo munición Ok Eso sí fue problema del juego No entiendo por qué No se ven las letras Ni nada Eso sí es problema del juego Eso sí estoy seguro De que es problema del juego Bueno Creo que en este video Lo que más dije Fue problema del juego Pero pues es que La mera verdad Me está fallando mucho Para que esté tan caro Ojo, eh Ojo 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 Que allá se ve Leblina roja Hasta me está dando Un poquito más De curiosidad Y a ver allá Pero es que Si se ve neblina roja El color rojo Nos dejó Es casi nunca Es bueno Ya como experiencia Gamer Yo sé que Eso no es posible Oye Llegamos al auto Ah Es que aquí a la izquierda Está la plaga De la esa cosa Ok Sí, mira Si hay neblina roja Ok Ok Está bastante peligroso Aquí Y neta que si Llegamos a 15 lakes Voy a llegar ahí Este auto está dañado El auto está dañado No me puedo subir Entonces ¿Por qué me lo marcas? ¿Para qué me lo marcas? Si no funciona Gracias, eh Gracias Qué desperdicio de tiempo Y lo peor todo es que me llevó Al ladito De donde está la plaga Podría morir Sí, podría morir Y sigo aquí Aparte estoy al lado Del aullador No, no, no Está todo mal, eh Todo mal Ya ni modos Yo pensaba que Todos los autos Que te marcaba Eran Porque si servían No como a este auto Que está inservible Ok Mejor vamos a ir a buscar Cosas para mi amiga enferma Bueno, no es Mi amigobia De hecho Ok No entiendo por qué Me detengo a buscar Si no me cabrían Si es que soy tonto Es que No sé Quiero ver Un coche La mera verdad Quiero un coche Vamos a seguir Buscando el coche No momento Nada Por aquí Vamos a correrle Allá hay zombis Ruocos Esos zombis Son los que mordieron A mi novia Y se infectó Ay güey Ay Qué susto Me diste Maldita No, no No me muerdan No me muerdan Mejor voy a Me voy a escapar Porque esos zombis Son los que mordieron A mi novia Y son los que La infectaron Así que Si ellos me muerven A lo mejor También yo me vuelvo Zombie Entonces Prefiero evitar Eso sí Ándale Este coche Si es un coche Fregón Ok No está tan dañado Lo mejor de todo Es que no Acepte caer Un momento Porque no puedo Llegar de esto Ok En el estudio De aquello No No Es que no se puede En el estudio De aquello En el que Acelerabas Y le overfrenabas Se caían los zombis Aquí Aquí Tengo que Tengo que Checar No Igual Tú también Bueno Con Todos rematados Ok Sonó muy macabro Ok Muestras De la Plaga Ok 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 Me imagino Que han de servir Para curar a mi novia Ah Que perro Asco We Yo digo Que ya pronto Va a acabar El dream Free Muestras De la Plaga Es que Para que Son estas Cosas Parecen Órganos O algo Por el estilo Neta Neta Que quien Creo Esto Todo Tiene que Arreglarlo Porque está Muy caro Como para que Ande fallando A cada rato Yo digo Que aquí Voy a dejar El gameplay Lo vamos a dejar En el En el coche Y neta Que quiero investigar Que son estas cosas Ok Cosas misteriosas Agarradas Si llegamos A 15 legs Vamos a ir A la zona Esa roja Llena de sangre Así que Yo soy G.M.B. Y me voy En este coche Que por fin Si sirve Vámonos Arránquense Adiós Los veo en el próximo Episodio No se lo pierdan Y sobre todo Recomiendan Acerle a sus amigos Soy M.B.Luis Deja tu like Comparte Suscríbete Sobre todo Suscríbete al canal Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil